En la Comisión Financiera, el Grupo Parlamentario de Arena externó su preocupación de afectar al sector financiero si se aprueban reformas a la ley contra la usura. Las financieras dijeron que no estaban de acuerdo. Y en eso nosotros como partido hemos hecho saber a esta comisión y a nuestros colegas que no estamos de acuerdo. Que creemos que ese cambio es peligroso para el sistema. Que creemos que ese cambio no es necesario y puede dañar el sistema porque va a afectar las 18 tasas de los 18 segmentos. Para el diputado Francis Abla, el motivo de preocupación debe ser la población salvadoreña que continúa pagando altos intereses de hasta 150% y que mantienen casi en esclavitud a las personas con créditos con esas altas tasas de interés. Yo creo que está clara la posición del diputado Valiente a nombre del partido. Dijo que habla a nombre de su partido en el sentido que la preocupación es que cuando hagamos esto afecte al sistema financiero. Sin embargo, personalmente nosotros como Gana estamos preocupados en la población que está pagando el 152% más que son créditos impagables. Que así como él ha hecho el montón de números, yo les he explicado que ninguna tienda ni ningún negocio puede pagar los gastos administrativos más un préstamo al 152%. Entonces nosotros aclaramos que nuestra preocupación no es por el sistema financiero. Nuestra preocupación es porque hay gente que está pagando intereses que son impagables. Y yo no me quedo ahí. Es una forma de esclavitud de tener al pueblo sometido, asfixiado y al mismo tiempo de tener sometida la economía de nuestro país. Y después nos quejamos por el bajo crecimiento cuando no nos damos cuenta que si la mayoría de la población no crece, sino como ha estado acostumbrado este país, que crece en las argollas o sectores pequeños, entonces el problema nunca va a parar en El Salvador. Nunca va a parar porque la mayoría de salvadoreños están asfixiados con un interés que es impagable. Y también ha dejado claro el diputado en sus palabras que quiere que lleguemos a enero evaluando esto y en enero tomar una decisión para ver cómo se ha comportado el mercado, no tomando en cuenta que llevamos 7, 8, 9 años evaluando esto. Entonces yo sí quiero que quede bien claro, porque yo sí estoy claro que no va a afectar al sistema financiero y que sí va a afectar en forma positiva a la mayoría de la población salvadoreña. Entonces, como partido Gana y como diputados, estoy claro de que con esta información es suficiente para que tomemos una decisión para que saquemos adelante este punto. Tal y como acordamos al principio en la agenda, habemos diputados de esta comisión que tenemos un compromiso. Yo agradezco al Banco Central de Reserva por la información que se les pidió para poder tomar una decisión y decirles que en mi caso ya la información es suficiente para tomar esa decisión, por lo cual yo voy a pedir que para el próximo miércoles podamos agendar este punto, este dictamen para que baje al pleno a ver si tiene sus votos o no. Muchas gracias.